Aplausos La planta, la yama, la chaucha La planta, la yama No hay más No hay más Seis de la mañana en el mundo y se siente la violencia arraigada de la oligarquía Escucho la lucha de las tierras usurpadas que desatan la mano alzada para decir que basta con el terrorismo de Estado hacia el pueblo mapuche No más bajo, no más repres en mi habitación No más bajo, no más repres en mi población No más bajo en la tierra que habito yo en el sur No más llanamiento en el antiterrorista No más bajo, no más repres en mi habitación No más bajo, no más repres en mi población No más bajo en la tierra que habito yo en el sur No más llanamiento en el antiterrorista No más bajo, no más repres en mi habitación No más bajo, no más repres en mi población No más bajo en la tierra que habito yo en el sur No más llanamiento en el antiterrorista No más bajo, no más repres en mi habitación No más bajo, no más repres en mi población No más bajo en la tierra que habito yo en el sur No más llanamiento en el antiterrorista No más bajo, no más repres en mi habitación No más bajo, no más repres en mi habitación No más bajo, no más repres en mi habitación No más repres en mi habitación No más bajo, no más repres en mi habitación No más bajo, no más repres en mi habitación Fúchale un fú, fúchale un fú, fúchale un fú. Fúchale un fú, tú que llevas el aliento de las abarcarias, tú que cuentas las historias en el daf y el majo, y transmites el mensaje de la nieve en el llanto frío del invierno que ríe a mis hermanos. Por eso te condicen río vivo, gran río. Hombres extranjeros, no ven el partidario de nuestra historia de tus aguas. Quieren detener tu canto y acallar nuestras voces ancestrales. Cuando esté el sol, tus aguas pesan. Mis abuelos, ¡se levantan! Deja amor que penetre mi canto en tu cuerpo. Deja amor que nos ilumine la tierra de la luna, bañándonos de luz. Deja amor que los soles nos despierten y nos lleven cabalgando por los mares al calor de nuestros cuerpos. Shaltumay con Amén. No hay razones pa' no cantar, no sé por tu ojito triste, no te miran, no te miran. Yo te lo voy a alegrar con canciones que te cuentan las verdades que desviste cuando ríes con tu boca. Y yo me pongo a imaginar las palabras con guitarra pa' que veas que soy loca. Sabes que yo no le canto al que pasa por la vereda, yo le canto al que se empeña por quedarse en mi cabeza. Al que amor de Dios provoca y todo camino endereza. No hay paz sin las canciones y no hay canciones sin amor. Así se recibe el color que dura la vida entera. ¿Qué pasó con tu verdecito alumbrado por la pena? Son tuya en la cadena que no te dejan volar como si fueras mi angelito, pero te vas a liberar. Más limpio y más cercano a dónde vamos a llegar. Y ahora paz pierde cuidado y así que vamos a cantar. Por ahora cantemos que hay que cantar, la vida es una sola y hay que saberla llevar. Por ahora cantemos que hay que cantar, la vida es una sola y hay que saberla llevar. Gracias. 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 Muchísimas gracias. a todos los que pasan al mercado de Tramitro, de Tomancio. A los fuertes de Jaxacú, en el escenario, a Rodo de Santiago, a Loco de Andrés, a Lugo de Atenas, a Bucaralcela. A los salinas, a Ezeba Páez, a Isabel Castillo, Rato y el Chino, Cabro, Pero Cayán, ¡Ven! 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 En tus manos esta decisión Te hago la parte sin justicia desde el lado Te harás, te harás, te harás la ilusión de tu futuro, tu presente y tu pasado Inmulidad e injusticias que se ríen en tu propia clara Procediendo, santitud y asesinatos, amortizando palabras Las obras que manejan el poder, se divierten como protestas en los diarios El tiempo de apuntar la realidad, organizarse en alto innecesario Y su cuerpo en tierra, que interpasó, todo ríen, solo calla En coro, hay progresión, hay en su mierda, la enzaña Ante el azar, ha dicho que me dio amor Por esta tierra existida, su sangre reloj Levántate a organizar Quibumba Pumeo, Quibumba Lichibueo 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 Quibumba Pumeo, Quibumba Pumeo, Quibumba Lichibueo La contra que no deja del poder Se libera bien con progresas en los diarios Es tiempo de la fruta en la realidad Vamos a hacer un alto en el desayuno Yo creo que la gente le pasó Solo ríen con galla Le importa el progresos y la gracia La destruida es la estrella Ande la salvador y champe de clavador Por esta tierra existida, su sangre reloj Levántate a organizar Quibumba Pumeo, Quibumba Lichibueo Levántate a organizar Quibumba Pumeo, Quibumba Lichibueo Levántate a organizar Quibumba Pumeo, Quibumba Lichibueo Levántate a organizar Quibumba Lichibueo Levántate a organizar Quibumba Lichibueo Levántate… ¡Gracias!